Un proyecto pionero se aplica en la región del Maule con personas mayores de 18 años de edad diagnosticados con TEA. El objetivo es capacitarlos y propiciar un mayor desarrollo social y económico junto a sus familias. El TEAyer laboral, el TEAyer que estamos nosotros inaugurando hoy día, este es el primer curso de capacitación para los primeros jóvenes que son parte de este proyecto piloto en Chile. Y esperamos sin duda que estos 50 primeros cupos se transformen prontamente en una política pública, que podamos llegar a más regiones, a más comunas. El trabajo de este proyecto implicó implementar un taller laboral en la línea de la creación artística gráfica y de papelería ligado al diseño, entre otros aspectos. Justamente este proyecto que involucra a un grupo específico de la población, específicamente hoy día en el Maule, de personas con espectro autista y favorecer o más bien generar las condiciones para poder favorecer el desarrollo de capacidades que le permitan una empleabilidad. Los resultados permitirán obtener una práctica y conclusiones para implementar en todo el Maule. Ese es el vínculo que vamos a hacer y que estamos ahora fortaleciendo con el mundo privado y el público. Y nosotros como Ministerio del Trabajo, tenemos las 30 comunas cubiertas por las 30 O.M.I.L. Hemos hecho un acuerdo ahora de trabajar colaborativamente, pero también tenemos a la dirección de trabajo y las inspecciones del trabajo que juegan un rol fundamental. Fomentar el empleo a través de la red O.M.I.L. junto a los 30 municipios de la región del Maule incluye la inserción de personas con trastorno del espectro autista mediante este método.